PEGI 18 de desastres biológicos de Umbrella el VCS la ciudad es inaccesible está aislada necesitamos ayuda mis hombres no pueden con todo la ciudad está enfestada no podremos salir por la fuerza ¿qué hace? ella aquí no es de fiar viene a por mí os conseguiré algo de tiempo ¡Me oye no! ¡Espera! ¡Espera Jill! ¡Absolta a Jill! ¡Espera Jill! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Jill? ¿Jill? ¿Qué ha pasado? ¡Contesta! ¡Aaah!